Un ecoblock es un block de suelo cemento producido con tierra inerte, cal, cemento y arena y compactado a alta presión. Más resistente que un block de concreto y mucho más amable a los movimientos sísmicos. Se necesitan 2,200 ecoblocks, los cual nos da suficientes para construir una casa de 50 metros cuadrados con dos recámaras, un baño, estancia comedor cocina. El sistema constructivo ecoblock es un sistema sismoresistente. Está certificado por Infonavit, por la UNAM, por el Cenapred y tenemos viviendas que han sido construidas hace más de 20 años, que han resistido todos los sismos habidos y por haber. Échale no es una empresa que hace casas. Échale es una empresa que se enfoca en el desarrollo comunitario a través de la autoproducción de vivienda asistida. ¡Gracias!